Ya, entonces estábamos en soluciones fundamentales de ecuaciones diferenciales parciales. En general, soluciones fundamentales de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque terminamos con ecuaciones diferenciales no necesariamente parciales. Pero veamos algunos detalles de lo que ya habíamos visto. Algunas propiedades de la distribución del Tadila, ¿cierto? Ya sabemos la definición de la convolución de dos distribuciones. Tenía esa forma de I. Sabemos que la convolución de las dos distribuciones es con mutapía. Es decir, si convoluciono T sub F con T sub G. F y G son las funciones que tienen asociadas las distribuciones. Acuérdense que una distribución es una integral. Y esa es la función que aparece en la primera parte de la integral. Y están aplicada sobre un cierto phi. A ese phi es una función rápidamente creciente que tiene todas sus derivadas. Es una función suave que decae rápidamente en el infinito y en el menos infinito. Ese es un dato de la causa muy importante. Entonces, nos dimos cuenta que la convolución como operación de distribuciones es con mutativa. O sea, de convolución A con T de F, convolución A con T de G. Es lo mismo que T de G convolución A con T de F. Si derivamos las convoluciones también teníamos otra propiedad. Perdón, las distribuciones. Tenemos otra propiedad interesante. Puedo derivar la segunda. En la convolución no puedo derivar la primera. Y da exactamente el mismo resultado. No hay ninguna diferencia entre esto. Y si lo quiero calcular como derivada. Esto también es una distribución. Así que por definición de derivada de una distribución. Esto es menos T de F convolucionado con T de G. Publicado sobre phi prima. Sobre la derivada de L de F. L de F, acuérdense que tiene todas sus derivadas. Lo mismo para la derivada enésima. Con respecto a aquí N de la convolución de la distribución. También tiene esta propiedad de aquí. Puedo derivar con respecto a la primera. Convolucionar con la segunda. O dejar la segunda y derivar con respecto a la. Perdón, dejar la primera intocada. Y convolucionar con respecto a las derivadas de la segunda. Aplicado sobre phi. Y eso es menos uno. Como esto también es una distribución. Es menos uno le hago la N. T de G convolución con T de F. De la derivada enésima de phi. También se pueden intercambiar de A de X con de A de Y. No va a haber ningún problema. Bueno, esto es un poco varido. Insisto, si uno no lo ve con ejemplos concretos. Y la verdad que nos vamos a restringir a cosas muy chiquititas. Si uno tiene la distribución delta. Que es un tipo de distribución singular. Y T de F arbitrario. ¿Cierto? Una distribución arbitraria. Entonces uno puede demostrar que la convolución del delta de Dirac con T de F aplicado sobre phi. Es sencillamente T de F aplicado sobre phi. Es decir, el delta actúa como si fuera un 1. Un elemento neutro. No le hace nada a la distribución. Es decir, delta asterisco T de F aplicado sobre phi. Es T de F aplicado sobre phi. Para todo phi en D de R. Ahí está. Por otro lado, delta prima aplicando las propiedades sobre T de F es lo mismo que T de F convolucionado con delta prima o delta convolucionado con T de F prima y eso es T de F prima. Así que delta prima es la derivada de la distribución de D de F aplicado sobre cualquier distribución. Es la derivada de la distribución aplicada sobre phi. Y la derivada de cualquier distribución sobre phi, si uno quiere, eso es menos... Bueno, estas son reglas ya T de F aplicado sobre phi prima. Esa es una definición. Análogamente se obtiene que delta N es igual... Convolucionado con T de F de phi es T N F de phi. Y eso es lo mismo que menos 1 elevado a la N T de F aplicado sobre phi prima. Entonces, vamos a estar allá. Esto es solamente para recordar algunas propiedades de la distribución. Si P de D, ahora olvidémonos un poquito de las derivaciones parciales. Y supongamos que P de D es un operador diferencial con coeficientes contantes de N de esta forma de acá. En este caso, D de mayúscula es de ADX. Así que, si uno quiere ADN, es de N ADX N. Estoy derivando N de esos. Entonces, una distribución T de F se dice fundamental. Una función T, le voy a poner aquí una distribución T. No lo voy a agregar a... Dice si está bien. Una distribución T se dice fundamental se satisface a la siguiente ecuación. P de D aplicado sobre T es igual a D. Vamos a colocar, vamos a cambiar el nombre acá porque en general se pone esa D que está ahí. Una distribución T de F se dice fundamental. Y ahí no le voy a poner apellido porque generalmente son distribuciones singulares. Si P de D aplicado sobre Psi es delta. Entonces, supongamos que este Psi es la solución fundamental. Es un nuevo un épsilon, es un Psi. Es la solución fundamental de P de D Psi igual delta. En el sentido de distribuciones. Entonces, tomemos ahora Psi convolucionado con T de F. Psi convolucionado con T de F. Entonces, ahora le aplicamos P de D U. Supongamos que queremos resolver... Voy a poner acá. Supongamos que queremos resolver... Resolver el problema. Aquí no hay distribuciones. P de D de U igual F. Es el que está ahí. Es una ecuación diferencial. Bueno, entonces, supongamos que resolvemos primero el problema de encontrar la solución fundamental de P de D Psi igual delta. Entonces, llamémosle U a... Voy a suponer que esta solución U de aquí está acá arriba. Parece una B. Es una U. Esta solución tiene la forma... Tiene la forma Psi convolucionada con P de F. Y Psi es la solución de esta que está acá. Entonces, queda P de U. P de D aplicado sobre U. Es P de D aplicado sobre Psi convolucionado con T de F. ¿Ok? Entonces, el T de F, ¿qué cosa es? El T de F es el F nomás. Lo que pasa es que este es un abuso de natación. Es la... Es la... Es así. Es así. Es una anotación... Es un abuso de natación entre el T de F y el F. Pero es la... El F es la función que tiene asociada este T de F que está acá. ¿No es cierto? Que sería T de F. T de F aplicado sobre FI es la integral sobre R de F por FI. F de X por FI de X de X. Eso que está ahí. Eso es T de F. Si es que lo aplico sobre un FI. Entonces, si no lo aplico sobre ningún FI, entonces aquí tengo que poner un puntito. Así actúo. Entonces. P de FI asterisco T de F es sencillamente P de F sobre FI, pero P de F sobre FI es delta. Así que está ahí. Y aquí me queda delta asterisco T de F. Y eso es... Ya sabíamos. Delta asterisco T de F. Pero delta con la convolución actúa como si fuera un elemento neutro. Me deja exactamente igual a T de F. Es decir, eso se lo escribo... Como aplicado sobre algo. El integral sobre R de F. Y ahí está el algo. F de X. Esto se extraña, pero... Es así. Bueno. Por lo tanto, la solución del problema... La solución del problema... Ese es el U. El U, entonces... Es SI convolucionado con el T de F o SI convolucionado con el F en ese sentido que está ahí. Con este resultado podemos resolver la ecuación ordinaria, ¿no es cierto? P de U igual F en forma tríger. Entonces, hay otra manera de calcular esto. Voy a dar un pequeño recuerdo de ecuaciones diferenciales, parciales. De ecuaciones diferenciales. Para que vean que esto es... De ecuaciones diferenciales ordinarias. No vamos a poner mucho énfasis en los deltas de Irak, a pesar de que ya los hemos ocupado, pero hay que saberlo. Entonces... Conseguiremos el siguiente problema. O sea, la ecuación... La ecuación... Diferencial de orden 2... Ordinaria... De orden 2... Con coeficientes contantes... Siguientes... Supongamos que tenemos... Supongamos que tenemos... Y segunda... Más Y... Todo esto depende de X... Igual X... Con condición de orden... Y de 0 es 0... Y... 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 Queremos resolver esa ecuación de... Y... 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 El método de función de Green es sencillamente una... Este es resultado del método de variación de parámetros. Es escribir el método de variación de parámetros de una manera más agradable. O más compacta. En el caso de ecuaciones de orden 2. Y... Eso es lo siguiente. Si tengo... Tengo este problema, ¿no es cierto? Y segunda... Más Y... Igual X... Entonces, primero resolvemos la ecuación homogénea. La ecuación homogénea... Y segunda... Más Y igual 0... Y encontrarle las soluciones... Y puedes suponer que la solución particular... Encontrar Y1 y 2... Y1... Y2... Tal que... La solución de la homogénea... Es igual a... C1... Por Y1... Más C2... Por Y2... Solución... Esta es la ecuación homogénea. Y después... Solución... Homogénea... Solución de la ecuación homogénea... Esa es la solución de la ecuación homogénea... C1 y C2... Son constantes. Entonces, para solucionar la... 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 La general... La solución... General... Es... La... Solución de la homogénea... Más... Una solución particular... ¿Por qué? Porque... Pues... Solución particular... Solución particular... Quiere decir... Y2... P... Más... YP... Tiene que ser esa... Función FDX... Que está ahí... Entonces, ustedes quieren... Lo voy a poner FDX... Cualquiera... No tiene por qué ser... FDX... Tiene que ser buena, ¿no? Una función que sea integral... Etcétera... Entonces... Eh... Si esa es una solución particular... Si el YP... Es una solución particular... Entonces... Y2P... Más YP... Tiene que ser FDX... Entonces... Si yo calculo... Calculamos acá arriba... Y2P... Y2P... Más... Y... Y... Eso es... Y... 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 Y derivo... Nomás... Usa la regla... De la derivación de una suma... Esa es... Y2P... Y... 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 ¿Qué es eso? Eso es I segunda H más I H ¿Y esto cuánto vale? Esa es solución de la homogénea Así que eso es cero Más I segunda P Más I sub P ¿Y esto qué cosa es? Esa es solución de la particular O sea, da la solución general y eso es F de X Así que esa efectivamente es la solución O sea, necesito una solución, la solución de la homogénea La solución general siempre se escribe como la solución de la homogénea Una solución de la homogénea cualquiera Más una solución particular Esa es la solución general Entonces, si yo ahora supongo que I sub P de X En lugar de ser constantes, esa C1 y C2 Es C1 de X, es una función de X Y aquí me queda I1 de X Más C2 de X I2 de X Y aplico las condiciones de la De la De la ecuación Es decir, verigo esta dos veces Después le sumo la misma función Y la B igual a F de X Entonces, operando con la ecuación Operando Con esta solución En la ecuación En la ecuación I Operando Con esta solución en la ecuación Y considerando que C1 y C2 son funciones de X Podemos obtener el siguiente resultado No lo voy a desarrollar aquí Porque es largo Pero lo voy a encontrar en cualquier libro De obtener el siguiente resultado Se supone que aquí no veo Ecuaciones diferenciales ordinarias Pero voy a usar No es difícil Es engorroso Puede ser engorroso Pero no es difícil Resolverlo La solución particular Va a tener la siguiente forma Va a ser la integral Entre 0 y X Aquí voy a dividir Aquí voy a poner Una W Y sub 1 A Y sub 2 De Tao Y acá dice Y sub 1 De X Y sub 2 De X Esto les pido Que me crean Si quieren verlo Como les digo Les puedo dar la referencia De donde encontrarlo Aquí queda Y sub 1 De X Esto es un determinante Aquí queda Y sub 1 De Tao Y sub 2 De Tao Si obtengo un resultado Con una Con un método Para una solución De negociación diferencial Cualquier otro método Tiene que darme El mismo resultado No puede ser diferente Y aquí va a aparecer F De X De X Donde W Y sub 1 Y sub 2 De cualquier parámetro En este partido Ah, este Tao Este Tao Aquí estoy integrando Con respecto a Tao Entonces Esta cosa que está aquí Es lo que se llama El Bronskiano Del sistema Y 1 y 2 Acuérdense Son soluciones De la homogénea Y sub 1 De Tao Y sub 2 De Tao Y aquí Y sub 1 Prima de Tao Y sub 2 Prima de Tao El Bronskiano Tiene que ser Distinto de 0 Si la función Hay 1 y 2 Linearmente independiente Entre ellas Entonces Ese Bronskiano Es distinto de 0 Ah Ya Ok Entonces Esa es la solución Particular Del problema Ok Veamos ahora Que pasa Y el de arriba Obviamente es un determinante Aquí En la parte de arriba Lo único que tengo Que tener cuidado Es que hago cambio De variable Arriba dice X Y abajo dice Tao Entonces En la solución Del problema En el problema Que teníamos En el problema Particular Y sub 2 Más Y igual 0 Tengo dos soluciones Triviales ¿No es cierto? Y sub 1 Es coseno de X Y sub 2 Es igual a Seno de X Entonces Miremos Cuánto vale El Bronskiano El Bronskiano De I sub 1 Coma I sub 2 Y aquí voy a poner Tao Ya para Entonces Eso es Aquí queda El primero es Coseno de Tao Seno de Tao Abajo me queda Menos seno de Tao Coseno de Tao Y eso es bueno Obviamente vale Coseno cuadrado de Tao Más seno cuadrado de Tao Son linealmente Independientes entre ellas Y eso es 1 Distinto de C No hay problema Esas son soluciones De la homogénea ¿No es cierto? Así que cualquier solución Tiene la forma Una combinación lineal De estas dos de acá O sea Y homogénea Y homogénea Es C1 Coseno de X Más C2 Seno de X Ahora veamos cuál es la solución particular Usando la fórmula Insisto no la voy a deducir Pero se deduce Del método anterior De lo que dije antes Y sub P de X Fíjense acá arriba La X queda libre ¿Cierto? Aquí está integrando Entre 0 y X Aquí aparece la X Así que el resultado final Es una función de X Anotémoslo a la derecha A la izquierda Así que esto se ve como Se ve como la integral Entre 0 y X Y aquí dice Coseno X Coseno X Coseno Tau Coseno Tau Y abajo hay un 1 Y por F de X Pues fíjense Acá queda Integral entre 0 y X Y acá queda Coseno X Seno Tau Menos Coseno Tau Seno X Ahí le puse F de X Y F de Tau Y acá es Y si no se fija Acá queda integral Entre 0 y X Del coseno Dice coseno seno Menos En realidad Iríamos poner seno Coseno Para que Es lo mismo Pero Para que se note más Así que eso es Seno De X Menos Tau ¿No es cierto? X Menos Tau F de Tau Y si ustedes se fijan Eso es la Convolución entre Seno De Tau De X Convolucionado con F de X Esa es la solución Esta función que está acá arriba Esta función que está acá arriba Porque está ahí Digamos Y la voy a llamar G G de Y que depende Fíjense De X Menos Tau Así que Esta depende De X Menos Tau Es sencillamente Esta que está acá Es Y1 De X Y2 De X Aquí queda Y1 De Tau Y2 De Tau Y ahí está Gronskiano Vamos a ponerle Vamos a poner nombre Entonces aquí queda W De 1 Y2 De Tau Esa es la solución Particular del problema Esa solución Al problema Entonces Esto se llama Función de Green Función de Green Y esta de acá Asociada Al operador Se pone así De 2 Más 1 O más Y si ustedes quieren Si ustedes quieren Es el La ecuación Es este operador Aplicado sobre un Y Me queda eso ¿Cierto? Eso que está ahí Y este Término que está acá Se llama Bronskiano Y fíjense ustedes Es justo Una convolución Entre dos funciones Entre la función Seno de X Y el F de X Que está A la derecha O sea De la ecuación Ese que está ahí Absolutamente análogo A la solución Del problema U igual Psi Asterisco T de F Entonces habría que reconocer ¿Cuál entonces Aquí es la distribución? El psi El psi El psi De X Y lo voy a poner así Porque están Convolucionados Entonces voy a poner X menos T Sg de T Sg de T Exactamente Exactamente El psi De X Menos T Sg de X Menos T Pero este En el sentido De distribución ¿Qué quiere decir eso? Que la solución Del problema La solución Del problema Es Si Convolucionado Con El F Si Convolucionado Con el F Así que eso es la integral De De que cosa Lo voy a poner así Del G De X Menos T Por F De T De T Y si quiero aplicarlo Sobre un phi Esto es una distrucción Entonces si quiero aplicarlo Sobre un phi Después tendría que aplicarlo Así G X Menos T F T De T Y acá tendría que poner Otra integral Y aquí Este de aplicar aquí Poner aquí Phi de X Y ahora integrar Con respecto a X Entonces Esa es la relación Que existe Entre la solución Fundamental Igual que arriba Y la solución General del problema Fíjense Esta es la solución Esa es la solución Dura Ok Esa es la solución En términos de distribuciones Pero la solución Pero la solución Dura Está metida Esta que está aquí Esa es la solución Ese en este caso Es el Y sub P De X Y ese mismo Y sub P De X Me sirve Me sirve Para Para describir La solución Como distribución Así que esto Que está aquí No es nada Ni más ni menos Que la distribución Este Y sub P De X Que está ahí Es la distribución Que me sirve Para definir Esto Bueno Eso es un poco Complicado Pero Pero tenía Que mostrárselo Ahí tiene un ejemplo Un ejemplo concreto De cómo funciona Esto Bueno ¿Qué cosas son Deltas de Irak Acá En el límite Ya Ya habíamos visto Algunos ejemplos Por ejemplo Estas funciones Que están aquí Uno partido por Pi Y partido por I Más S Cuadrado Cuando I Tiende a cero más Eso es un delta En el límite Esta cosa Estas también Son delta Etcétera ¿Qué otra cosa Más interesante Acá Déjenme ver En soluciones De problemas Bueno Este también Es un delta Y lo vamos a mirar Ahora Esta es una solución Esta es la solución De la ecuación Del calor El U de TX Bueno Después le voy a poner U de XT Aquí le puse TX Da lo mismo Si le pongo TX O XT Esa es la solución De la ecuación Del calor Para la ecuación Del calor Con una condición De orden ¿Cierto? Ahí está La solución Fundamental Fíjense Aquí también Hay una convolución Es la convolución Entre la función L o menos X cuadrado Partido por 3 Partido por T Partido por 4T Partido por raíz De 4PiT Fi Y De I Y esta Esta función Tiene una singularidad En T igual 0 Y se comporta Como el delta Como distribución No sé si está Por acá Bueno No importa Y eso La calculamos Usando Transformada De Fourier Pero hay otra Otra manera De calcular Y es lo que vamos a hacer Entonces miremos lo siguiente Solución Solución Del calor Unidimensional Entonces pongamos aquí Solución Alternativa Esta no usa Solución Alternativa De la ecuación Del calor Unidimensional Para mayores dimensiones La solución es análoga Y se las voy a dejar Propuesta En la En la prueba Entonces Lo que queremos solucionar Es el problema UT Igual UXX En una región Omega Cruz Cero Infinito O sea esto depende De T Por eso les dije Aquí voy a poner El T No sé si poner El T primero Y el X segundo No sé Déjenme verlo No se confundan Con eso Da exactamente lo mismo Omega Es una cierta región En su conjunto De R Entonces me ver Si pongo Inmediatamente El problema Voy a pedir Que U U Sea Infinitamente Diferencial Y Y Y Y Y Y Y Y Y Lo mismo que antes Voy a ver Que U Sea Infinitamente Diferencial En Omega Cruz Cero Infinito U Había puesto T antes X después Bueno Aquí voy a poner Los redes Para no equivocarme U X T Da lo mismo El orden No afecta No afecta El resultado Fíjico Entonces Eh Y Vamos a ver Vamos a ver Que Lo primero Que Lo primero que vemos Eso Y Dos y Ya sabemos El resultado De esto Pero lo vamos a calcular Usando Fourier No Vamos a ver Además Que Límite Cuando Límite Cuando XT Tienda A X Cero Coma Cero 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 Por la Derecha Ya Porque como Es mayor Que cero El tiempo De U de XT Sea Una función U Evaluada En U Sub cero Evaluada X Cero Y nada Más No Depende Del T Incluso Podríamos Dejar El X Cero Libre Aquí Y dejar X Ahí Eso No es Problema Bueno El problema Es ese Que está Ahí Entonces Primero Fijémonos En lo Siguiente La Ecuación Y Está Arriba Voy a Subrayar Acá La Ecuación Y La Ecuación Y Es invariante Frente A Cambios De Escala No sé Qué Quiere Decir Esto Supongamos Que Supongamos Que Lambda Es un Número Real Mayor Que Cero Y Tomemos La Siguiente Función U De Lambda O Le voy a Poner U Sub Lambda Mejor Creo Que Quede Más Fácil U Sub Lambda De X T Va a Ser La Función U Que Es Solución Del Problema Solamente Que Con Una Cierta Variación Voy a Multiplicar La Primera Variable Que Es el X Por Lambda Y La Segunda Por Lambda Cuadrado Satisface Y Entonces Si yo Derivo Por Ejemplo Derivemos U Con Respecto A X Dos Veces De U Lambda Perdón A De X Dos Voy a Ponerlo Más Clarito Como Depende Como Tiene Un Lambda Acá Nomás El Al Derivar El A Derivar El X Con Respecto A El Derivar El U Con Respecto A X Va a Salir Dos Veces Este Lambda Que Está Acá Así que Va a Quedar Lambda Cuadrado Eso Es Lambda Cuadrado Solamente De U Lambda Y Se Derivo U Con Respecto A T Va a Salir Lambda Cuadrado Solamente Afuera Y Aquí También Va a Quedar U Lambda Eso Implica Que Si Como Satisface Y Entonces Entonces Está Claro Que ¿Qué es lo Que pasa? Está Claro Que Lambda Cuadrado De U Perdón Aquí 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 Lambda Cuadrado U No sé Por qué Puse Delta I Queda Así Entonces Está Claro Que 2 U O De U Lambda A De T Es Igual A De 2 U Lambda A De X Dos Así Que Implica Que U Lambda También Satisface Así Que Frente A esos Cambios De Escalas Que Están Ahí La Decuación Es Absolutamente Invariante Entonces Vamos a Suponer Lo Siguiente Ah Y Observó Además Otra Cosa Aquí Esto También Es Interesante Observar Antes De Decir Nada Notar Además Que Notar Además Que Tomamos La Integral Sobre R De U Lambda De X T De T De X Perdón Entonces Entonces Esa es la Integral De Sobre R Del U Original Que era Lambda X Como Lambda Cuadrado T De X Pero Pero si Pero si Tomamos Si suponemos Que Lambda X E Igual A Z Eso implica Que D X Es Igual A Por Ejemplo Eh De Z Partido Lambda Así Que esa Integral Que está Ahí Se Transforma Integral Sobre R De Uno Partido Por Lambda El Uno Partido Por Lambda Lo Dejo Fuera Y aquí Me Queda U Z Más Perdón Coma Lambda Cuadrado Partido Lambda Cuadrado T Y si Tomamos Lambda Es Igual A Uno Partido Por Raíz De T Como Podemos Hacer Estas Cosas No Cierto Dilataciones Como Quieramos Me Sacar Eso No Sé Por Qué Me Va Sacar Rato Entonces Eso Es Igual A Uno Partido Raíz De T Interesante Integral Sobre R De Z Coma Uno Como Uno De Z Pero Podemos Recuperar De Nuevo El Lo Que Es Z Pero Z ¿Qué cosa Es? Z Es igual Lambda Por X Z Sería Entonces X Partido Por Raíz De T Z Sería Entonces X Partido Por Raíz De T Así Que Eso Sería Sencillamente Integral Sobre R De U De X Partido Por Raíz De T Como Uno De X Porque Al calcular El De Z Eso Me Queda De X Partido Raíz De T Está El De X Partido Raíz De T Sí Me parece Que Está Bien Esperen Un Segundo Ya A lo Debojar Hasta Ahí No Porque La Verdad No No Me Interesa Este Este Resultado Bueno Esa 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 Pude Hacer Variaciones De Puedo Hacer Hacer Variaciones De Esa Esa Varios de escala Incluso Influyen En En Las Integraciones Que Realizo Etcétera Esto es Invariante Frente A esas Variaciones De Esa Entonces Vamos A Considerar Lo Siguiente Queremos Resolver El Problema entonces vamos a suponer tomando en cuenta esas variaciones de escala supongamos que supongamos que la solución del problema es de la forma u de xt igual 1 partido por t elevado a la alfa y ahí está una función b que depende de x partido por t elevado a la beta fíjense aquí esta no depende depende solamente del z que está acá por eso es que estoy haciendo estos cambios de variable por eso lo voy a dejar el 1 es una constante entonces este término por eso les dije podríamos tomar ahora podríamos arreglar el z que era z arriba z era x partido por era lambda por x era lambda por x así que eso era lo mismo que 1 por raíz de t integral sobre r y aquí si vuelvo a hacer cambio de variable el z es igual a lambda por x así que eso es x dividido por el lambda que cosa era es 1 partido por raíz de t así que aquí también me queda raíz de t aquí me queda 1 y había un de z el de z el de z era lambda por x el de z era lambda por dx así que eso es de nuevo 1 partido por raíz de lambda por dx es 1 partido por t así que así que me queda así de esa manera la solución si uno la mira aquí podría tomar entonces podría suponer que el u de x t en general es de la forma 1 partido por t elevado a alfa por una cierta función b que depende de x partido por t beta elevado a la beta no necesariamente la raíz que está acá lo que me interesaba era dejar aparte el tiempo en esta ecuación que está ahí en este pedacito que está ahí porque este t lo puedo sacar afuera finalmente esta raíz de t entonces derivamos primero veamos cuánto vale esa función u de x z si puedo obtener la solución del problema entonces primero derivamos con respecto a x si herido con respecto a x sale 1 partido por t elevado a la alfa por 1 partido por t elevado a la beta y me queda la derivada de del v no ¿cierto? con respecto al parámetro interno que es el x partido por t elevado a la beta si herido por segunda es de 2 u a de x2 vuelvo a sacar bueno ahí me quedó 1 partido por t elevado a la alfa más beta vuelvo a sacar entonces un 1 partido por t elevado a la beta y acá estoy derivando con respecto a x me queda v segunda se depende de una variable no más que el x el t elevado a la beta se considera una constante así que es eso que está ahí así que queda como 1 partido por t elevado a la alfa más 2 beta de segundo así que de 2 u a de x2 es eso que está ahí eso que está ahí entonces derivemos ahora con respecto a t ¿cuánto vale de uva de t? o sea la primera derivada vamos acá arriba tengo que derivar este pedacito que está acá entonces eso lo puedo escribir como también t elevado a la menos alfa elevado a menos alfa de x y aquí voy a poner t elevado a la menos beta porque están abajo así que queda menos alfa si derivo el primer término t elevado a menos alfa menos 1 y ahí queda menos alfa más 1 por b de x partido por t elevado a la alfa y después queda más el 1 partido por t elevado a la alfa que queda invariante derivo lo que está dentro ¿no es cierto? con respecto a t así que y lo que está dentro con respecto a t es menos b t elevado a menos beta a menos 1 o sea que menos beta más 1 así y después queda la derivada de b que depende de x partido por t elevado a la b y estoy derivando con respecto a t aquí así que me queda un x afuera ese es de u a de t si lo puedo ordeno un poquito ¿cómo me queda esto? me queda menos alfa t elevado a menos alfa más 1 b de x partido por t elevado a la alfa más arriba queda un t elevado a menos alfa por t elevado a menos beta más 1 el signo menos lo voy a sacar inmediatamente afuera así que acá queda y aquí queda un beta de prima de x partido por t elevado a la beta por x voy a juntar exponentes así que de uva de t como queda de uva de t es igual a menos alfa elevado a t menos alfa más 1 de x partido por t elevado a la alfa menos el t menos alfa acá va a aparecer un t a la menos 1 así que eso lo voy a juntar ya menos t menos alfa más 1 t a la menos beta beta b prima de x partido por t elevado a la beta por x así que de uva de t es esa cosa que está marquémoslo que lo vamos a usar entonces llamamos este a y este termino de acá b y ahora igualemos los términos de uva de t tiene que ser igual a de 2 uva de x2 pero debe cumplirse que de uva de t de uva de t sea igual a de 2 u a de x2 entonces si igualamos las dos cosas como nos queda menos aquí hay un signo menos ahí puedo sacar ahí ese t elevado a alfa y el menos también afuera aquí hay menos alfa más 1 alfa b x partido por t elevado a la alfa más t a la menos beta beta b prima x partido por t a la beta x x igual a x igual a es el de a de t es igual a 1 partido por es igual a 1 partido por t la alfa más 2 beta b b segundo entonces y ahora Reduscamos Vamos a tomar beta Quiero reducir esto, entonces tomemos beta Escojamos un beta Que no sea adecuado, tomemos beta Igual a un medio A tomar un beta igual a un medio Es sencillamente para poder Despejar este T elevado a la menos alfa Más uno Así que esto queda Menos T elevado a menos alfa más uno Alfa B X partido por T A la alfa Más Si tomo Si tomo Beta igual a un medio, entonces acá Nos queda Un momento Aquí va a irseguir un punto Algo Bueno Bueno, aquí Aquí debiese quedar Aquí debiese quedar Sencillamente Y este es X partido por T elevado a la beta Así que nos queda T elevado a la fa más uno Más Y aquí debería quedar uno partido por raíz de T Y este con un 2 aquí Y este con un 2 aquí Beta prima X partido por raíz de T Ahora Perdón, aquí este es beta ¿Cierto? Así que aquí debería quedarnos raíz de T Esta multiplicado por X Y acá debería quedarnos También T elevado a menos alfa más uno B segunda X partido por raíz de T Así que este que está aquí Se elimina con este que está acá De manera que aquí Debe quedarse alfa B X partido por raíz de T Más 1 partido por 2 Raíz de T Voy a pasar a la derecha Los elementos Y aquí me queda B prima X partido por raíz de T Esto por X Y acá más B segunda X partido por raíz de T Igual a 0 Igual a 0 Entonces no sé si Me sobró algo O me faltó algo Aquí quiero Déjenme ver A ver Aquí quedó T Elevado a la menos beta más uno T Levado a la menos beta más uno Con ese T alfa Quédate a la menos alfa Menos beta más uno Aquí quedó menos T Menos alfa T menos beta Sí Me sobra Me sobra Me sobra Parece un término Ah De segunda Ah pero de segunda Aquí parece que me faltó algo T elevo a la beta T elevo menos beta A ver Aquí no sé si Valía la pena tomar un medio O tomar beta igual uno A ver Este es T alfa Este que está acá abajo T alfa T alfa más uno No es beta Medios Y aquí me sobra algo Si tomo alfa igual un medio Ahora Alfa igual un medio Aquí queda lo siguiente Queda B segunda X partido por raíz de T Más A Un medio Y aquí Me queda un raíz de T Ese me está molestando B' X partido por raíz de T A Más B X partido por raíz de T Y aquí me falta un X Igual cero Igual cero Sí Déjenme Déjenme ver acá Porque parece que hubiese un cálculo Que O vié O no lo tengo ya Déjenme ver Un segundo Aquí me queda más un medio Me queda T Elevo alfa más uno Si beta igual un medio Está bien Este menos alfa más uno Se me van a ir todos los Términos con T Pero aquí me va a sobrevivir Un T a la menos beta Acá Ese es el único problema Y no sé si desaparecía A ver T elevo alfa A ver S T elevado a la beta Aquí hay un error S T elevado a la beta S T elevado a la beta Entonces Después cuando derive otra vez Cuando derive otra vez Me va a quedar T elevado a la beta Menos alfa Menos beta T elevado a menos beta Menos uno Está correcto Y acá queda B' X T B Y aquí queda B' Y aquí queda B' X T B Y aquí debería quedar B también No 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 Está bien Está bien Voy a cargarle Aquí voy a poner Estos B' Segunda Ahí está Esto es X partido Raíz de T Ahí sí Más Un medio Ahí está B' X partido Raíz de T Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner X también partido Raíz de T Lo voy a cargar acá Más B X partido Raíz de T Ahí sí E igual a cero Esa es la ecuación que tengo Y ahora fíjense Voy a sustituir Voy a poner S Igual X partido Raíz de T Así que la ecuación que tenemos en realidad es la siguiente Estaba correcto B' Segunda De S Pongámosle I mejor Para seguir con esta Notaciones Más un medio De B' De I Por I Más B' De I Hizo un cambio de variable No tiene ninguna creencia Así que tengo esa ecuación de I Eso lo puedo hacer No estoy integrando No estoy Estoy considerando el T Como si fuera una constante Así que aquí no hay ningún problema Y quiero resolver ese problema que está ahí Esa es una ecuación de segundo orden No están derivadas parciales Que en B Que depende del I Entonces veamos cuál es la solución de ese problema Fijándose en lo siguiente Notemos que Notemos que C es equivalente a Notemos que C es equivalente a ¿Qué ecuación? Eso dice que alfa es igual a un medio Entonces Eso es lo mismo que B Más Un medio De I Aquí Aquí me falta algo Vamos a suponer que Supongamos que La solución Es Es Dependiente Tiene simetría Tiene simetría esférica Entonces Entonces En lugar de colocar X partícula raíz de T El I En lugar de poner Esa cantidad que está ahí Vamos a poner acá Aunque en realidad no sé si influye Deberíamos poner Módulo de X partícula raíz de T Pero Veamos si Si es necesario A ver Esa ecuación que está ahí Que en la C Es lo mismo que B más un medio I Por B El primero B' Prima Si derivamos La primera me queda B' Segunda Esté derivando con respecto a I Más Un medio De B' Que es segunda Más un medio De B' Aquí me faltó Un término Me parece Un medio Un medio Un medio Me faltó un término Aquí me faltó Un medio Claro Aquí Aquí iba B' Un medio Y acá no sé Si va a B' Un medio Y el alfa Valió un medio El alfa lo puse Como un medio Así que aquí Me falta un medio Aquí Ahí me falta un medio Así que esos medios Y ese también es un medio Porque si no No me sale O sea me queda Más un medio B' Más un medio De B' Primero Derigo con respecto a I Me queda Un medio De B Y después Dejo el I Y derigo el otro Me queda B' Y esa es la misma Acuación que está Ahí arriba Entonces eso significa Que B' Más un medio I B' Es cero Pero eso significa ¿Qué cosa? Significa que B' Más un medio I B' Es una constante Según Entonces esa ecuación ¿Tiene qué forma? Tiene la forma De B' A' D' I Más Un medio P' D' I D' Y U' I' D' Q' U' D' Esa es Una función típica ¿Cierto? Entonces Es un medio Eso es Más E D' I Por B E igual a Q' Y esa solución Es B Igual a E Elevamos menos La integral De P' I De I Factor De De Cosina Diferencial Y Ordinaria Es una de las más simples Integral de P' I De I Por Q' De I De I Más Una constante C' 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 ¿Pero qué Qué cosa es Q' I Q' D' Es S' I Que estaba Al principio Así que B' D' I Es Igual a E Elevado Y ¿Qué es P' D' I Es un medio I Así que Arriba me Queda Menos Integral De Un medio I D' I Y acá Queda La integral De E Elevado A Un medio Integral De I D' I Por Una constante C' Uno D' I Más C' C' Dos Entonces B' D' I Es E Elevado Menos Un medio I Cuadrado Medios Factor De Integral De L Menos I Lo voy a Lo voy a Colocar Como lo que Queda I Cuadrado Cuartos De I Más C2 Entonces Vamos a Considerar Solamente Y esto Por una Constante C1 Entonces Tomemos C1 C1 Igual C0 Así que B De I Es Igual A C2 Por E Elevado Menos Un medio I Cuadrado Medios Pero ¿Qué cosa Era I Cuadrado I ¿Qué cosa Es I Cuadrado I I Es Igual A X Partido Por Raíz De T X Partido Por Raíz De T Entonces B De X Partido Por Raíz De T ¿Qué cosa Es E Elevado A Menos X Cuadrado Partido Por 4 T Y se Empieza A parecer Algo Que ya Conocemos Ahora ¿Qué es U De X T Entonces Y esto Por una Contante C2 Entonces Pero La La ecuación Original La solución Original Estamos suponiendo Que es De la Forma 1 Partido Por T Leado A Alfa Por Eh B De X Partido T Leado De la Beta ¿Cierto? Aquí ya tenemos Que cuánto vale Beta Beta Valido Un Medio Así que Y alfa Valido Un Medio Así que Eso es 1 Partido Por Raíz De T Y el B Acá Es Sencillamente L Menos X Cuadrado Partido Por 4 T Que era Algo Que ya Conocíamos Ah Y por Una Constante Por Supuesto Y la Constante C2 Así que Encontramos Que la Solución Era U D X Y Igual A C2 Dido Por Raíz De T Menos X Cuadrado Partido Por 4 4 T Pero como X Está definido Entre 0 Infinito Colocamos La Condición Colocamos Colocamos La Condición Entonces Integral Sobre R De U De X Y Y Y Y X T Perdón De X Igual 1 Eso Significa Que C2 Partido Raíz De T Integral Entre Menos Infinito E Infinito De L Menos X Cuadrado Partido 4 T De X Eso Tiene Que Ser 1 Pero Uno Sabe Que Esto Vale Pero No lo Vamos a Calcular Aquí 1 Partido Raíz De T Pero Es Súper Fácil Ya Saben Cómo Hacerlo L Menos X Cuadrado Partido 4 T De T Es Raíz De 4 Pi Entonces Eso Significa Que C2 Es 1 Partido 4 Pi Para Que Eso De 1 Por Lo Tanto Las Soluciones U De X T Igual 1 Partido 4 Pi Raíz Que Ya Es Conocida De Nosotros Con Transformada De Fourier X Cuadrado Partido 4 T Y Aquí No No Hemos Usado Transformada De Fourier Pero Fíjense Esta Función Tiene Una Singularidad En T Igual Cero Así Que Es Una Solución Fundamental Es Algo Que Me Sirio Para Aproximar El Delta Y En Entonces Déjenme Un Segundo No Más Luego La Solución Del Problema Con Condición De Borde O Cuando Condición Inicial Y Ya Lo Hemos Visto Es Esta 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 Solución Deiríamos Ponerle E ¿No Cierto? Esa Esa Una Solución E U De X T Igual Integral Entre menos Infinito Definito De Uno Partido De Raíz De Cuatro Pi T E Menos X Cuadrado Partido Y Aquí Voy a Poner Como Esta Una Convolución X Menos Y Al Cuadrado Partido Por Cuatro T U Cero De 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 Esa Esa Va a ser La Solución Porque En realidad Esta Que está Carrida Es Solo Es Una Solución Que no Vale Para T Igual Cero Entonces La Única Tiene Una Singularidad Y Lo Único Que Para lo Me va a Servir En Realidad Es Para Resolver Esta Condición De Borde Que Está Acá Es 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 La Solución Que He Obtenido Yo En Forma Directa Del UT Igual U De XX Una Solución Que Me Sirve Salvo Para T Igual Cero Y Como Yo La Quiero Para Todo Incluido El Cero Entonces Y Tengo Esta Condición De Acá La Solución General Que Va a Satisfacer La Condición De Borde Es Esta Que Está Aquí Entonces ASU Le Vamos A poner Un Tilde Y Esta Le Vamos A poner Aquí Solución Fundamental Le Vamos A poner Solución Fundamental Ya La El El Día Jueves Vamos A hacer Un repasito De Esto Y Lo Vamos A Explicar Con Mayor Detalle Pero Esa 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 Fundamental De la Ecuación Del Calor Y Ya La Habíamos Visto La Habíamos Calculado La Calculamos Usando Delta Dirac Y La Calculamos Usando Transformada De Furia Pero De Tengo Y Esa Que De variante la ecuación frente a dilataciones y obtuvimos una solución para el problema cuando t es distinto de cero y eso nos sirvió nos sirve para obtener la solución del problema con la condición inicial se resuelve entonces el problema para t distinto de cero y después ese resultado se usa para encontrar la solución general la solución que tiene que ver con la solución con condición el problema con condición inicial